Hoy que lo platicas que lo quieres más que a mí Mis costumbres se cayeron de tus manos Hoy debes volver agradecida junto a mí A recibir el diploma que has ganado Hoy que mi alegría ya se ha ido con tu adiós Hoy que solo tengo tu recuerdo Hoy debes volver aquí junto a tu profesor A platicarle lo feliz que estás viviendo Aquí en mi escuela tú aprendiste de mis manos el amor Y mis secretos los conoces como nadie Has aprendido mil maneras para darme tu calor Y para hacerme muy feliz con mil detalles Me encuentro triste se acabaron las lecciones Tu gran maestro se quedó sin ilusiones Enamorado te entregó su complicado corazón Y hoy se muere de dolor tu profesor Hoy que mi alegría ya se ha ido con tu adiós Hoy que solo tengo tu recuerdo Hoy debes volver aquí junto a tu profesor A platicarle lo feliz que estás viviendo Aquí en mi escuela tú aprendiste de mis manos el amor Y mis secretos los conoces como nadie Has aprendido mil maneras para darme tu calor Y para hacerme muy feliz con mil detalles Me encuentro triste se acabaron las lecciones Tu gran maestro se quedó sin ilusiones Enamorado te entregó su complicado corazón Y hoy se muere de dolor tu profesor Música 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 Música